Dos hombres acusados de realizar varios asaltos en motocicleta son denunciados de causar lesiones a una mujer en el barrio, Betesta. Estas dos personas habrían procedido a atracar a una persona de sexo femenino. La señora se habría asistido y uno de ellos procedió a agredirla físicamente a la señora. Lograron sustraer su cartera, pero la señora pidió auxilio a los vecinos. Los vecinos auxiliaron a la señora, lograron reducir en todo caso a estos atracadores. Han operado con violencia en este caso, ¿no es cierto? Han operado a agredirla físicamente a la señora porque la señora ofreció resistencia y no quería soltar la cartera. Entonces entiendo que le han causado lesiones en la nariz. Si hubiesen otros casos en los cuales hubiese intervenido el robo grabado o robo, las fiestas y ellas puedan apersonarse para reconocerlos y verificar qué casos abiertos han habido. Si ustedes dicen denuncias abiertas o si no, para que puedan iniciar su acción como corresponde. Y la fiscalía va a presentarlos ante el señor juez cautelar imputado por el delito robo grabado.